Hola, soy su amiga Mita y el día de hoy les voy a preparar unas ricas tortas piñateras. Estas tortas piñateras son tradicionales de Tlacotaca en Veracruz, ya que se reparten el día de la fiesta de cada persona. Vamos con los ingredientes, que vamos a necesitar, un kilo de cebolla, ya sea blanca o morada, una lechuga de buen tamaño, mayonesa, crema, chiles en vinagre, ajo y el pollo. Yo aproximadamente voy a poner 2 kilos de pechuga de pollo. Eso lo vamos a poner a hervir con cebolla, ajo y algunas pimentitas si ustedes desean. Y sal a gusto. En lo que las pechugas se cocen, yo voy a rebanar finamente la cebolla. Voy a lavar y a desinfectar la lechuga y la voy a rebanar finamente. Aquí ya tenemos la pechuga cocida. Voy a mostrarles como deshebrar el pollo para que no tengamos que utilizar los dedos. Vamos a agarrar 2 tenedores y vamos a hacer esto. Vean, con qué facilidad estamos deshebrando nuestro pollo. Así, de alguna manera, todo lo estamos haciendo higiénicamente. Vamos a la preparación. Aquí yo ya tengo mi recipiente. Vamos a agregarle un poco de aceite de olivo. Y vamos a incorporar lo que es la cebolla que yo ya tengo finamente rebanada. Vamos a agregar que se acitrone un poquito. Y vamos a agregar 3 hojitas de laurel. Esto es para que les de un sabor diferente. Vamos a incorporarlo perfectamente para que se acitrone. Vamos a agregarlo hasta ahí al gusto. Y vamos a seguirlo moviendo para que se acitrone perfectamente la cebolla con la hoja de laurel. Ya que está perfectamente acitronado, ahora vamos a incorporar lo que es el pollo, que ya tenemos aquí este deshebrado. Vamos a moverle para que se acitrone lo que es el pollo con la cebolla, las hojitas de laurel y el aceite que le hemos agregado. Ya que se ha acitronado perfectamente, le vamos a apagar y vamos a dejar que el calor se le daje unos 5 minutos para poderle agregar la lechuga. Aquí ya pasaron los 5 minutos, ahora voy a agregar lo que es la lechuga. Ahora le vamos a agregar lo que es la crema. Y le vamos a incorporar la mayonesa. Ambas cosas se tienen que poner al mismo tiempo. La mayonesa se la vamos a agregar al gusto de cada quien. Ahora vamos a incorporarlo para que todo esto pueda agarrar el sabor de la mayonesa y la crema. Ya lo hemos incorporado perfectamente y ahora vamos a preparar nuestras hojaldas. Acabo de ir a la panadería Los Globos y he comprado estas hojaldas. Muchas personas le llaman hojaldas, otras semillitas, otras le llaman torta. Le mando un saludo muy especial a todos los de la panadería Los Globos, a los dueños, a sus trabajadores y colaboradores. Ellos se encuentran en Avenida Morelos, ejidos de Santa María hasta Huacán. Vamos a preparar la hojaldas. Vamos a prepararlo generosamente. Hay personas que les gusta el picante y hay personas que no. Esto es al gusto de cada quien. Vamos a agregarle unas rajitas de chiles de vinagre. Y vamos a cubrirla con la tapa. Aquí ya tenemos preparada la hojaldra. La vamos a acompañar con una deliciosa agua de horchadera. Delicioso. Gracias a todos mis seguidores por ser tan lindos y tan lindas por ver mi canal. Les mando un cordial saludo a todos ustedes y espero que les guste. Hasta pronto, soy Miramita.